Cines y otros centros de entretenimiento reabrirán sus puertas en Dubái, mientras los Emiratos Árabes Unidos comienzan a levantar las restricciones de bloqueo de impuestas para evitar la propagación de COVID-19. La cadena de complejos Vox Cinema en Medio Oriente anunció que sus cines reabrirán en distintos centros comerciales de la ciudad árabe. No obstante, continuarán las medidas de distanciamiento social y sanitarias. Asimismo, se reactivarán las entradas de otros recintos como el domo Ski Dubai, conocido por su interior de nieve adaptado para esquiar, el parque de aventuras de realidad virtual Dreamscape y su gran centro de entretenimiento familiar Magic Planet, con juegos y atracciones para niños, que se encuentra en la plaza comercial Mall of the Emirates.